Esta semana en Capital de los Simios Esta semana en Capital de los Simios ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¿Cómo estás, don profe? Cagado de frío Hoy está que ha hecho frío Yo estoy en AM por si acaso Así que para todos los que me escuchan Yo estoy transmitiendo en amplitud modulada Efectivamente, sí Los problemas técnicos la semana pasada Nos causaron más problemas Y como este programa es muy progre Y sin fines de lucro No tengo para comprarme otro micrófono Así que... Claro, vamos a tener que abrir ese Patreon Claro Sí, aunque sea una persona que nos done Con eso nos basta ¿Qué? ¿Si nos van a cobrar impuestos, profe? Ah, estamos cagados, güey Este huevo nos va a quitar toda la plata Oye, que sí, ha hecho frío, ¿verdad? Hoy día la temperatura récord en Santiago Menos 1,1 Con razón, pues, profe Sí Se me habían arrugado así Se me habían puesto como pasa Más helados que los cocos Algo así Y se viene lluvia para el fin de semana Así que preparase Y lluvia fría Desalluvia a la antigua de invierno ¿Ah, sí? Sí Bueno, esperemos que caiga harta agüita A lo mejor cae nieve Y vamos a ver los famosos memes Están llevando Claro Sí, en todo caso, sí Salía que podía caer agua Agua con cero grado Eso significa que podría caer nieve Pero sobre la cota mil nomás Exactamente Los que somos pobres vamos a ver granizo Eso Estamos cagados Oiga, profe Yo le tengo un reto a usted Ah, ¿eh? O sea, no un reto de retarlo algo, ¿ah? Ah, sino que lo voy a retar aquí en público Ah, no me digas ¿Ah? No me digas que me va a tocar comer canela En polvo Sí Van a tener que hacer el Esa hueá de tirarse agua con hielo De apoto pelado ahí en la plaza El Ice Book Challenge Esa misma Porque la semana pasada yo le dije Profe Se había esperado los resultados De su Eh Examen Claro Y no estuvo ni ahí, ¿eh? ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Pagamos el pato justo por pecadores? No Mira A mí todavía no me llaman No me han dicho ni una cuestión Así que no tengo el bicharraco Oh, chavé ¿Ves? Usted no aprende, ¿verdad? Pero si no me han avisado No, está bien, profe Está bien Pero a toda la gente que tiene el bicharraco Cuídense harto Porque anda bien fuerte Creo que hay En esta última semana Eh Más de 5.000 casos Algo así En todo caso Eh Ahora que tuve la experiencia Con el bicharraco ¿Sabes que la verdad es que no es tan Eh Bueno, para la gente que ya está vacunada No es tan Digamos Eh Escandaloso en ese sentido Es un resfriado fuerte Yo creo que están Cambiando en el nombre la cuestión Sí, yo creo que sí Era la misma influencia de antes nomás Que ahora La hacen pasar por el bicharraco De hecho De hecho me extrañó porque las medidas se relajaron Tanto que el mismo Minsal está diciendo que los contactos estrechos Pueden hacer la vida cotidiana Pueden hacer su vida normal Si están con una Acerca de una persona Con COVID Sí Con David-19 Entonces El ¿Dónde van a caer la residencia sanitaria? No sé Yo no entiendo tampoco el tema de la fase No entiendo tampoco el tema de que se Sigan poniendo restricciones por el tema de las mascarillas O el tema de los El espacio de movilidad Los aforos Si se van a relajar tanto los Digamos las medidas Que este gobierno no cacha una No, no cacha una Como si el mundo tampoco cacha una Porque pasan cosas increíbles también Por profes en el mundo Oh, sí Tenemos El mundo cada día está más loco Hoy sí está Está bastante extraño lo que está pasando alrededor del mundo Como por ejemplo Que una mujer Arrebató cuchillo Con el que pretendían atacarla Y mató a uno de los delincuentes Literalmente podríamos decir que esta es una mujer de armas tomar Por supuesto Así como la isquia Como la isquia Otro sujeto que iba en moto No tuvo Ah, eso le asusta ¿Cómo? Ah, perdón Es que esa es la osusta de la arma Ah, verdad No, es que son interculturales Entonces esas cosas permitidas Sí Otro sujeto que iba en moto No tuvo más remedio que huir Al ver a su compinche desangrarse Por una herida en el estómago Ah, ese Ese es compadre Sí Y a ser padrino La guagua Veamos ¿Qué es lo que dice? Una mujer mató a uno de los delincuentes Que pretendía asaltarla El sujeto Un joven de 25 años Iba como parrillero De una moto De la cual descendió Con la intención De cometer la fechoría Le faltó, profe Parrillero de una moto Sí ¿Podemos decir que lo filetearon? Claro ¿Y no lo que quiero decir? Sí Estos clásicos motochorros Que la hacen así Oye, pero en todos lados del mundo Están haciendo la misma cuestión En Argentina he visto Bueno, acá en Chile ¿Para qué decir? Que los locos se te acercan con la moto Y pum Te asaltan Pero si esto lo importaron de afuera Yo tengo entendido que empezaron como en Brasil La moda Brasil, Colombia En esos países El tema de los motochorros De hecho no sé si has visto Vídeo de motochorros en Brasil No, no lo he visto Donde se han encontrado de repente Con la policía Uy, uy, uy Te lo recomiendo Uy, y los policías llegan y disparan ¿No más? No, los policías no tienen Nada que ver con wey En medio de la pelea Ella terminó propinándole Una herida en el estómago Al señalado delincuente Que finalmente perdió la vida Mientras su cómplice Abandonaba la escena a toda velocidad A bordo de la moto Pa' esos amigos Pa' litiado Posteriormente Según el diario Crónica Las autoridades de Argentina Ajá Ha pasado en Argentina Llegaron al sitio Un país con buena gente Efectivamente Llegaron al sitio Para hacer la respectiva investigación Y verificación Que evidentemente Había una persona muerta La víctima Que mató a uno de los delincuentes Que iba a asaltarla Pasó a ser señalada homicida Quedó vinculada al caso ¡Chó! ¿No aplica la defensa O sea, autodefensa? Yo creo que sí ¿Sí? Sí No sé, o sea Debería ser Debería ser considerada autodefensa Porque en el fondo Iba a ser ella Porque si lo que estaban forcillando Le podría haber pegado unos puntazos Y haberle robado las cosas Oiga, pero Artopenca En todo caso Las ladronas Porque el loco tenía 25 años Se supone que era joven En la plenitud de la vida ¿Y no dice cuánto tenía la señora? No, lo más cómico O trágico No sé si decirlo así Es que tampoco te dicen Si la apresaron Si la vieron en algún video ¿Cómo saben que fue una mujer? Yo creo que deben haber cámaras ahí ¿Cómo cacharon que el loco se fue corriendo por eso? A lo mejor hay una cámara Y estarán tratando de identificarla No sé Pero bastante extraño Muy extraño lo que pasa acá En todo caso Porque también No se sabe De qué edad No sé Se imagina una abuelita Se forsejeando con un montón de 25 Harto Harto Penca tiene que haber sido El ladrón Yo creo que llegó la policía Y le preguntó al muerto Oye, ¿quién te apuñaló? Claro Dijo Una mina Ah, no, mejor me muero Claro Y se volvió a morir Claro Llegaron los paramédicos Con los equipos así Ah, lo revivieron así Ya, dime quién te atacó Una mujer Ajá Entonces se cagaron de la risa Y volvió a morirse Oh, pobre sí No, pero bueno Eso es lo que le pasa a los jóvenes Lleno de sueños e ideales Pues profe Así que usted Joven que nos está escuchando No haga esas fechorías Hoy le va a pasar lo mismo Aquí las mujeres Están terriblemente Entrenadas para eso Sí Hoy, pero si es con el drama Es que estos locos ya Si se van a ver Que están Entre comillas Corriendo su vida Van a O disparar O pegar el cuchillazo Primero Antes de Antes de Ni siquiera amedrentar Porque supuestamente Los cuchillos Cuando todo salta ahí Para amedrentar a la persona No va a ir con la intención De hacerle daño Porque tu objetivo No es matarla Tu objetivo es robarle las cosas Entonces hay como un código Incluso En el cual tú A menos que la persona Forcejeje mucho Le pegáis unos puntazos Por los brazos Así como para que Para que entregue las cosas Pero tú no va a ir Con el objetivo de matar Porque eso es un cacho más grande Si te llegan a pillar No es lo mismo Ser condenado por homicidio Que por asalto Claro Entonces Bueno, pero En el momento La rabia de repente Puede matar Sí Sí, eso es verdad Ay, 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 ay Escucha Oiga, ¿seguimos en Argentina O nos fuimos Por otro lado del mundo Con la próxima noticia? Vamos a ver De dónde sale Esta otra noticia Porque esto es La vuelta al mundo Recordemos Exactamente Oiga, una mujer Inventó que la habían Violado en la calle Para que su ex Se compadeciera Y volviera a la calle Ay, qué linda Volviera a poner Con ella Volviera a la calle Para ser violada Oiga, no Oiga, Arto Penca En todo caso La foto Sobre todo Que está en la noticia Sí Oye, tenemos una foto De una mujer Tapándose la boca Y los veo Puta, parece que se limpió El foto antes Porque tiene la boña Terriblemente sucia Dice, la policía Pudo comprobar Casi de inmediato Que mentir La detuvo Por interponer Una denuncia falsa Ajá Me suena conocido Sí Me suena conocido A mí también Una mujer inventó Que la habían violado En la calle Con su mentira Buscaba que su ex pareja Con la que había peleado Horas antes Le tuviera compasión Y regresara con ella Afirmaron testigos Oye, son diabólicas Pero, ¿cómo tan huevos? Sí, no Esto te dejo Toda la sección Todo caso La mujer se presentó En una comisaría De familia En Argentina Seguimos en Argentina Para denunciar La falsa violación En su declaración Vio el sitio exacto Donde supuestamente Había sido atacada Por un desconocido Según informó Al medio crónica Con esa descripción Las autoridades Revisaron las cámaras De seguridad Y descubrieron Que la denuncia De la joven De 27 años La habían violado En la calle Era falsa ¿No habrán tratado De asaltarla? Bien, bueno A lo mejor Esta fue la que pescó El cuchillo Sí Además Testigos declararon Que ella había peleado Con su ex novio Y con su mentira Esperaba que él Se compadeciera Y así regresara La investigación Inició el pasado 19 de mayo Cuando la mujer Reportó el abuso sexual Que nunca existió Fue arrestada Por hacer denuncias falsas Bien Por mala Para que aprendan Sí 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 Siguieron el ejemplo De la de acá Cuando hubo la insurrección ¿Se acuerdan? Oh, verdad Sí Porque dijeron Que habían sido Los pagos Me están manoseando Claro Va quedando Surcencho Tortura Ahí están los muertos Claro Pero Pero yo no sé Usted Profe Como le decía En un principio ¿Se hubiese compadecido De una mina Que le invento Una vez así? No O sea De primera me hubiera preocupado Obviamente Pero preocuparse A compadecerse Es completamente distinto Claro Obviamente Pero para que Para que vuelva con ella El ex Pero imagínate Lo que tiene que haber pasado En su cabeza Para maquiavélicamente Crear esta situación O sea Ella tiene que haber dicho Si digo que me violaron O que me intentaron violar El capaz que quiera Volver conmigo Para cuidarme Y estar ahí Eso es lo que voy a hacer Chau chau Y no Podría haber pensado No sé O a lo mejor el loco Podría haber pensado Ah no Esta ya está a usar No la quiero Claro No No sé Es que hay todo tipo de locas Hay otras locas Que demandan por ¿Cuánto era? 500 millones de dólares 500 millones de dólares Sí ¿Cuánto fue? Lo que está demandando La otra Al Johnny Ah no 50 nomás Ah ya Pero igual Imagínate Oiga está buena esa Esa comedia Ya sigue ahí Están dando que hablar Pero no Falta Falta la última temporada Ahí está Está pedida Ahora lo que yo creo Que va a hacer la Amber Es que una vez que pierda Va a escribir el guión Y lo va a vender Y ahí va a recobrar la plata ¿Va a perder? Sí Va a perder En un mundo tan progresista Es que ella misma se echó el agua Con esa frase sepultó todo Cuando dijo que A él nadie le iba a querer Por ser un hombre branco Heterosexual Y que ella podía inventar Lo que quisiera Con eso cavó su propia tumba No sé profe Yo creo que Sé que no eran tantas cosas Ahora en este En este mundo Sobre todo a las mujeres En este sentido Yo no sé En este caso Por ejemplo A esta mina que Que inventó Que la querían violar Se hizo la investigación Y se descubrió Que era falso Pero muchas Muchas acusaciones Como esta Resultan siendo Digamos Terminadas En el sentido De que Apresan al Supuesto victimario Porque No es solamente Para pedir lástima También Es para De repente Lo hacen para Acusar a una persona Mira yo todavía Me acuerdo del caso Del Del tío del furgón Que salió hace Unos años atrás Que al final El loco salió libre De Pueblo de Paja Estuvo casi 10 años preso Porque Dijeron que había abusado De una niñita De 5 años Y cuando Claro Todo el mundo Lo apuntó con el dedo El loco Tenía una familia Obviamente La loca Lo dejó Se fue para la cárcel En la cárcel Se lo violaron Le hicieron cagar Le pegaron el SIDA Y después de 10 años La cabra chica Reconoce que no Que no había sido Náltima del furgón Que la mamá La había obligado A decir que había sido él Porque había sido el tío El que la había violado Imagínense Cacha Se acuerda del caso Del Maquena Pablo Maquena Que fue algo similar No llegó a tener Una sentencia Como tal Porque se comprobó Que era mentira Pero En todos lados La mamá Haciéndose la víctima De que le habían violado A su hija De que el loco Le había hecho bajar Una piccola Que le había ofrecido pito No sé Porque esto fue Dentro de un casino No sé si se acuerda Sí me parece que fue Más o menos así Claro Pero al Maquena En ese tiempo Le hicieron bolsa Hicieron bolsa Le hicieron pebre Y a la vieja le creían Pero a ciega Y luego se comprobó Que la vieja estaba mintiendo Que lo único que quería Era plata Y las personas Que habían defendido A esta tipa Silbaban y miraban Por otro lado Es que ahí donde está El tema que te digo yo Que hasta donde puede llegar El nivel de locura Por conseguir algo Así como No estoy dispuesta a cagarte O a cagar a un desconocido Claro Y así por A pito de nada En este caso No sé De la mina Te imaginabas Hubieran pillado a alguien En los alrededores No sé Un vagabundo Alguien A quien echarle la culpa Un guanquía pasando Un guanquía pasando Hubiera cagado Y todo porque La lindura Quería volver con su ex Claro Ni siquiera era lindo No, brígido Oiga, pero nos queda Una noticia más De la vuelta al mundo Sí Continúa la teleserie Señores Continúa la teleserie No soy una rompe hogares Ucraniana Luego de que hombre Dejara a su esposa Por ella Esto lo tocamos La semana pasada Sí, pues Pero esta niña También salió a defenderse Y a decir que ella No era una rompe hogares La mujer de 22 años Había recibido refugio En la casa de la pareja Luego de 10 días El sujeto abandonó A su familia Para irse con la extranjera Insisto 10 días, güey 10 días ¿Cómo? Si yo digo Cuando la mina Se le pase la calentura O tenga la nacionalidad Sí, fuiste bueno Fuiste bueno Va a llegar Pidiendo refugio A la casa de no En toda una novela Se ha convertido El triángulo amoroso Entre una pareja Que recibió en su hogar A una refugiada Ucraniana No soy una rompe hogares Expresó la joven De 22 años Luego de que el hombre Dejara a su familia Por irse con ella Sofía Karkadim De 22 años Se mudó con Tony Garnett De 29 Y su esposa Lorna Después de que se ofrecieron A patrocinar Sus estadiones En Reino Unido Sin embargo Este hecho solidario Estuvo un giro inesperado Cuando Lorna De 28 años Acosó a Sofía De fijarse en su esposo Y padre de sus dos hijos La joven ucraniana Huyó de Libip Y atravesó Polonia Mientras se desató La invasión rusa A su país Nunca pensé Ni planeé Ir a su casa Y quitarle a Tony A Lorna Exclamó luego De que su historia Se hiciera viral Aseguró que ella Pasó mucho tiempo Con Lorna En su estadía En el hogar Traté de ayudarla Pero ella tenía dos caras A ver, a ver Lorna Tenía dos caras Sí, bueno Pero pasaron 10 días ¿Cómo que pasó mucho tiempo? Qué barça Lorna dos caras Lorna dos caritas Fueron 10 días Lleno apos No, o sea Si le estáis haciendo ojitos Le estáis meñando la cola Al peposo Qué cara que querís Que tenga la vida Sus sospechas constantes La tensión Simplemente nos empujó A Tony y a mí más cerca Ay, me caí en su Claro Ay, me caí encima Ay, qué loco Ay, entre el baño Estaba ocupado Ay, permiso Me voy a bañar igual Para Sofía La pareja Había destruido Su relación Mucho antes de su llegada Su relación fue defectuosa Fue mi decisión irme Y Tony decidió Venir conmigo Agregó Qué penita La joven señaló Que ha recibido El repudio de muchos Incluso de su propia familia Por esta situación Mis padres dijeron Que estaban avergonzados Y que ni siquiera Pueden salir por mi culpa Por su culpa Por los bombardeos Las dos cosas Además le acusan De que por sus actos Nadie va a aceptar A ucranianos En el Reino Unido No sé A ucranianos sí A ucranianos sí Igual Que se vengan pa' chilito Compadre Aquí la recibimos Con los brazos abiertos Y otras cosas más También La mujer insistió En que nada ocurrió Entre ella y Tony Hasta después de dejar La casa donde vivía Con su familia Abre la clara también Ya Y por qué Se fue con ella Ajá Por linda nomás Por su parte Por su parte Y Tony también Ha defendido Su romance Estamos planeando El resto De nuestra vida Juntos Lamentamos el dolor Que hemos causado Pero descubrí Una conexión Con Sofía Como nunca antes Reino Unido Ha recibido Cerca de 54.000 Refugiados De Ucrania Bajo esquemas Gubernamentales Señala el diario The Sun Pura separación Yo creo que Más de alguna Va a ocurrir Si Porque Pasa esta Y yo creo que Van a empezar A conocerse Alguna otra Pero como dice Ella se Quedarán reticentes A recibir Ucranianas Yo creo que las mujeres Si No pero obviamente Es que profe Es un caso Muy especial O sea Que mina aguanta Que un hueón Se lleve Una ucraniana De 22 años Que es Que linda la mina A su casa A su caso Si es muy extraño Demasiado extraño Diría yo Y es muy cuidado Si O no se A lo mejor Estoy especulando Chuteada con las dos piernas Y pensaba Quien hacer un trigo No se Uff Es que Si hubiera sido así Le hubiera propuesto Para no perder a su macho Claro Por ultimo Pero Pero como le digo Que mina te va a aguantar En su sano juicio Que llegue Bueno Tendría que tener Muy buen corazón Es que no se Profe Se puede especular Mucho Si se puede especular Mucho Porque yo creo que Más que buen corazón Es hueón Con su letra No van a ir Se tenía que decir Y se dijo Si Y el otro hueón caliente No Yo creo que la tiene que haber visto Y dijo Es jale aquí la pongo Si Oiga profe Vamos a una pausita Y volvemos con Más de Capital Si